Sean ustedes bienvenidos a la tierra donde los límites entre la realidad y la fantasía se desvanecen La casa de la imaginación y de todos los sueños El único lugar donde existe una ciudad cuyos cielos se cubren todas las noches Por las más brillantes estrellas del séptimo arte La ciudad más grande del cine Cinema City Correrán el riesgo de vivir en un planeta atacado por poderosos villanos y criaturas fantásticas Donde la unión de todos los superhéroes será la única posibilidad de salir con vida Comic Quest Sus mentes serán aceleradas para navegar en cuestión de segundos a cualquier rincón del mundo Gracias al trance tecnológico de la realidad virtual y la música técnica Radio virtual Y abordarán el vehículo más rápido en el que haya viajado alguna vez cualquier ser humano Rompiendo la barrera del sonido alternativo en Supersónico Esta tierra fantástica ya es una realidad Ajusten sus cinturones y emprendan la aventura Lunes y jueves Cinema City Lunes y domingos Comic Quest Miércoles Super Song Jueves Radio Virtual Solo en Radioactivo 98 y medio 5 y medio